Bienvenidos a otro episodio de una conversación con gente creativa y hoy les presento a Francisca que es una tejedora y una diseñadora y jardinera, campesina y creadora de los botones más bonitos que jamás he visto en mi vida y la marca Casa de Obvio. Así que si aún no la conoces pues hoy es tu día de suerte y muchísimas gracias por decir que sí a charlar conmigo un ratito. Sí, muchas gracias. Yo feliz. Pues mira, primero me gustaría que nos cuente un poquito de ti. Bueno, me gusta también saber dónde estás, como dónde se encuentra una persona y tu lugar, si nos puede contar un poco del paisaje y el clima y la geografía de tu zona y si eso tiene que ver con lo que tú creas y tus creaciones. Sí, tiene todo que ver, tiene todo que ver. Si bien yo tenía el diseño de vestuario y accesorios de antes de llegar acá, cuando me vine acá a vivir al campo, yo antes era de la ciudad. Tuve unos cuatro o tres años de aprender cómo se comportaba el ambiente. Acá esto es campo, es valle alrededor de mi casa, es una parcela como de mil metros cuadrados más o menos, hay más campos donde cultivan distinto tipo de hortalizas, no sé, hay veces que ponen choclos al frente, que es maíz, zapallo a los lados, a veces traen animales y tenemos de vecinos vacas por dos meses. Entonces, después cambian a caballos y están todo el rato moviéndose como la vida alrededor nuestro, nosotros somos lo único estático aquí en este espacio. Sí. Oh, ok. ¿Y esa zona dónde está? ¿En Chile? ¿En el norte? Estamos en Chile, en el centro, en el centro de Chile, estamos también, si lo vemos como, porque Chile es como largo y angosto, estamos en una de las partes más angostas de Chile, entonces estamos a una hora de la cordillera de la nieve y a una hora del mar. Ajá. Y yo estoy jugando. Aquí es mucha naturaleza, todo lo que tú siembres crece, si bien son tierras que se han estado trabajando constantemente y a veces les dan pausa, siguen muy productivas, como que el Ministerio de Agronomía del país se preocupan de que estas tierras siempre estén funcionando, porque estas son las localidades que alimentan a gran parte del país, entonces como que hay harto cuidado con eso, también es una de las zonas productoras de vino más fuerte de Chile, entonces como que es parte del turismo, ya vamos a tomar vino, vamos para allá, entonces compremos vino, ese tipo de cosas. Y bueno, y todo sea también para afuera, exportación. Sí, el clima es, igual es súper extremo, porque en verano es muy caluroso, muy intenso, y en invierno es muy frío, esta zona de hielo no significa que tengamos nieve. Ha nevado, pero tenemos, hay heladas, hay canela, entonces por ejemplo si tienes plantas o cosas, pueden morir en invierno. Claro. Pero yo creo que también por eso mismo la producción de hortalizas y de plantas y de especies están fructíferas, porque durante invierno la tierra se congela y para de producir y se recupera, todo el invierno tienen mucho tiempo para volver de nuevo en primavera y en verano. Guau, qué bonita y poética, ¿no? Muy linda. Qué bonita. Muy poético, ¿no? Es muy bonito esa idea de que tiene, la tierra tiene su tiempo, ¿no? Para recuperarse y muy bien. Me ibas a contar un poquito sobre, sobre la vida, como tú decías, lo que ha cambiado de vivir en una ciudad y vivir ahora donde vives ahora, que es plena naturaleza, ¿verdad? Que estás ahí con los caballos, con todas las plantas, y muy distinto, ¿verdad? Claro. Sí, yo llevo cuatro años viviendo acá, y los primeros tres años fueron de, yo me los tomé con mucha calma porque era complejo, o sea, de vivir en el centro de la ciudad donde tienes todo en la esquina, o a un minuto, cinco minutos, acá es todo muy distinto, el negocio más cercano me queda a un kilómetro y medio. Entonces, claro, entonces yo, por ejemplo, en la ciudad me movía mucho en bicicleta, algo que acá me costó un montón, porque además yo venía como con problemas de salud, que por eso también, eso fue muy importante en la toma de decisión de venirnos acá, porque quería vivir en un lugar más relajado, más lento. Exacto. Y que me permitiera disfrutar y también estar en otros ambientes, un ambiente más limpio y más natural. Exacto. Entonces los primeros años, si bien, por ejemplo, igual trabajé fuera de la casa, metí en proyectos, estuve tres años en un proyecto de invernaderos con mujeres campesinas, que ahí fue donde yo aprendí a cultivar hortalizas, sí, ahí fue donde yo aprendí y donde conocí a mis vecinos y donde, como que me, no sé, fue como una súper buena oportunidad para que gente de alrededor me abrazara y me dijera, ya, esto sí lo vas a poder lograr, que íbamos a acompañar, entonces fue muy bonito, y también eso fue una cura, fue una cura, fue un, las plantas para mí fueron una terapia, entonces como que de esa forma fue la que entraron en mi vida, y por eso también les tengo tanto cariño, y por eso también las disfruto tanto, y por eso también aprecio los tiempos, aprecio el invierno, le doy las gracias, porque es el periodo en el que la tierra descansa, aprecio el verano, aprecio el sol, cosas que antes estando en la ciudad eran como puros factores de estrés, ah, está lloviendo, ah, que hace calor, todo era un problema. Ah, bueno, sé que va a haber un día de sol y después puede que no, y lo voy a apreciar, y le voy a dar las gracias, y lo voy a aprovechar. Exacto, exacto, necesitamos la lluvia, necesitamos el sol, el invierno, todo, todo tiene su sentido con la naturaleza, ¿no? Y ahí entonces tienes tu huerto, tú tienes tu jardín, ahora estás en invierno, en Chile, entonces hay cosas, hay plantas y huertos de invierno, ¿verdad? Sí, sí, igual hay, si bien yo no me he puesto a cultivar hortalizas en invierno, sí mantengo mi hierba, mi hierba medicinales, sí mantengo mis plantas ornamentales, ahora, por ejemplo, ya comenzamos con la huerta de primavera, la tengo en el invernadero, y ahí la mantengo. Wow, ok. Y cuéntame, cuéntame un poco cómo está enlazado con el tejido, porque, bueno, las plantas tú estás haciendo ahora los botones, que son súper bonitos, me encantan, me encantan mis botones, pero, ¿esto y el tejido, cómo ha sido esa unión de las dos pasiones de creatividad? El año pasado, yo volví a tejer, tuve que ir un mes a la ciudad a cuidar a mi mamá, que la habían operado, y en este tiempo que estuve allá, yo en esa fecha, esto fue como agosto del año pasado, no estaba trabajando, estaba con ganas de comenzar algo, algún proyecto, pero no sabía qué, no sabía cómo combinarlo, no sabía en qué inspirarme, estaba como un poco perdida, pero sí tenía muchas ganas de partir algo. Y estando allá en Santiago, tuve que estar un mes completo, cuidándola, y cuidando a mi familia, acompañándolo, y no tenía nada que hacer. Entonces dije, ya, es invierno, yo cuando niña tejía, voy a volver a tejer ahora, y lo tomé como, voy a terminar con una polera, voy a terminar con un chaleco, listo, eso va a ser todo. Y empecé, llevaba como dos semanas tejiendo, y después volví acá al campo, y me di cuenta que podía hacerlo en cualquier parte, y eso fue como el detonante. Porque yo soy diseñadora de estuario, yo trabajo con máquinas de coser, industriales, que son pesadas y grandes, entonces, no podía agarrar mi máquina e irme al medio del patio a coser, imposible, ¿sabes? Te ves muy amarrado a un lugar físico. Y eso era algo que a mí nunca me gustó mucho. Entonces, porque siempre me he planteado como que, no sé, de chica, por ejemplo, quería estudiar cinco carreras distintas, ¿cachai? De lo más variado. Entonces decía, pucha, ¿qué voy a hacer si quiero hacer tantas cosas? Voy a tener que estar cinco años en una, cinco años en otra, y así ir variando, y como que así me lo presenté cuando era adolescente. Entonces, yo me presentó otra posibilidad de poder trabajar, no sé, a dos kilómetros de mi casa, en el patio, adentro, en donde fuera, donde fuera. Muchas flexibilidades. Y los hilos en mi bolsa, y podía hacerlo en cualquier parte. Y me di cuenta de eso, y dije, no, aquí es, esto me encanta. Me encanta el poder agarrar una fibra, ¿cachai? Y poder transformarla en una prenda, o en una instalación artística, o en lo que sea. Entonces, como que dije, no, ya, esto es lo mío, me encanta, voy a empezar. Y Casa de Opio, a mí el nombre se me ocurrió hace como diez años. Cuando yo tenía antes otra opción, también de diseño, en Santiago, que se llamaba Carita de Gato. Y que, si bien era ropa y accesorios al principio, después por el nombre se fue transformando en ropa, intervenía con imágenes de gato, porque nos pedían mucho. Entonces, yo dije, esto me gusta, a mí siempre me han gustado los animales, por eso también se llamaba así. Voy a empezar a estampar todo, aprendí serigrafía. Y nos iba súper bien, eso duró casi diez años. Entonces, después de eso, yo estaba como, la tienda estaba funcionando muy bien, pero yo ya estaba aburrida, porque creativamente me sentía un poco atrapada en esta fantasía de los gatos, ¿cachai? Trataba de hacer otras cosas, y no se vendían, y no funcionaban. Entonces, yo, entre medio de eso, dije, un día voy a hacer, como que soñé, me acuerdo, con el nombre. Y un día dije, un día voy a inventar una marca que se llame Casa de Opio, que va a hablar de estas casas donde la gente iba, si bien a drogarse, pero iba a drogarse para dormir, o para soñar, o para curarse de sus traumas, ¿cachai? Me encantó esa idea, yo dije, ya, va por ahí. Y el año pasado me acordé, me acordé, yo dije, uy, yo una vez dije que quería una marca que tuviera este nombre, porque iba a ser un lugar, un lugar, que a lo mejor no iba a ser un lugar físico, pero iba a ser un lugar donde a mí me permitiera soñar, y poder hacer lo que quisiera, y venderlo y vivir a través de eso. Entonces, me acordé y dije, ya, pues, ahora es, ahora es cuando, ahora no tengo, no tengo nada más que otro proyecto, este puede ser el proyecto al cual me dediqué, y en el cual combine todas las cosas que he estado aprendiendo acá en el campo, y todas las cosas que traigo dentro. Eso. Wow, claro, es que el nombre me llama mucho la atención, porque Casa de Opio, como tú dices, es como de sueños y todas tus creaciones, a mí me llamó mucho la atención la manera de presentar y enseñar tus cosas, porque me pareció todo tan bonito y tan, no sé, tiene un estilo en compartir lo que haces que me parece muy onírico, ¿no? Como de sueños y, precioso. Yo siempre, no sé, desde muy pequeña tenía sueños muy vívidos y también conscientes. Por ejemplo, no sé, despertaba un día y estaba soñando algo que me gustaba mucho, y decía, no, yo quiero seguir. Entonces, me preparaba, me acomodaba, me acostaba de nuevo, y podía seguir soñando, y como que partía la película en el momento en el cual había quedado congelada. Entonces, como que todo eso se vino a juntar y yo dije, esto es, ¿pocas, chai? Es como, todo me calza. No sé, el opio también vino a una flor, ¿cachai? Acá yo vine a conocer las flores el año pasado, me puse a cultivarlas, y me di cuenta que me entregaban tanta felicidad, y dije, esto tengo que compartirlo de alguna manera, ¿cachai? Entonces, siento que son muchas cosas que se fueron juntando, y están dando este resultado, y ya no sé, a mí me hace muy feliz, estoy muy contenta haciendo lo que estoy haciendo, entonces, creo que se siente. Totalmente. Yo creo que transmite todas estas ideas que nos está hablando ahora. Y hablando de los sueños y las plantas, quería preguntarte sobre la artemisa. ¿Tú has probado la artemisa de infusión, o de tenerlo como hacer una almohada de artemisa, para sus olores, para soñar? No, no, no lo he probado, pero ahora que me lo dices y me lo cuentas así, claramente me intriga, me interesa mucho. Es que justo es la planta que, en mis episodios de podcast siempre elijo una planta, y justo el podcast que estoy subiendo estos días, hablo de la artemisa. Ella es como una planta que está conocida por sus efectos en los sueños, y ser como, bueno, también es como de artemisa como la diosa, ¿no? Y tiene mucho que ver con la mujer, pero mucho con los sueños. Y dice que si tú sueñas en blanco y negro, y tienes artemisa, bueno, a tu lado, o como humo, o beberla, pues tus sueños ya se hacen en color. Y si tú ya has sueñado en color, y tomas artemisa, o lo que sea, o trabajas con artemisa, pues ya tus sueños, tú puedes hacer decisiones, cambiar, y tener como sueños más lúcidos. Así que me está hablando de los sueños, y te digo que hay que buscar artemisa. Por ahí. Buenísimo. Lo voy a anotar. Lo voy a anotar. La diosa. Artemisa vulgares, porque es una familia que también viene la planta de la absinta. Hay también artemisa absinta, que es lo que hace la bebida esa alcohólica, que también te da como muchas alucinaciones. Pero la artemisa vulgares, pero la artemisa vulgares, no sé si crece en Sudamérica. Sería interesante, según lo que yo he visto, puede que no es nativa ahí, ni crezca ahí, pero a lo mejor lo puede. No es nativa, pero sí se cultiva. Yo he visto gente que la trabaja, gente que se dedica a la herbolaria, y sí hay, sí hay semillas. Lo que pasa es que yo aún no me había, aún no me había como, no sé, recién partí con las flores. Ajá. Como que en el proyecto invernadero estaba específicamente, se trabajaban hortalizas. Entonces, como si uno quería ir agregando otro tipo de plantas a su invernadero, lo podía hacer con completa libertad. Pero yo recién el año pasado comencé a cultivar flores. Entonces, como que le tenía mucho miedo al cultivo de flores, pensaba que iban a ser muy delicadas, y que no se iban a dar, no sé. Ah. Como que tenía muchas maldiciones. Pero, pero no, han resultado, y han resultado lindas. Y, y eso son las flores que he estado ocupando la mayoría de los peces en mis botones. Ajá. Exacto. Entonces, tú usas como las flores, como las hojas, los, lo, todo, todo la flor, ¿no? Es solo los pétalos para hacer sus botones. Cada uno es único, distinto, ¿no? Como cada, cada flor es único y distinto. Y, y trabajas con flores y plantas cultivadas por ti, o a lo mejor por amigos, y también algunos salvajes que, que coges ahí del, del campo también, ¿verdad? Sí, sí. Claro, me dedico, no sé, en los paseos, a tejer, por ejemplo, cuando salgo a sacar fotos, o a pasear con los perros, porque llevo mucho rato adentro de la casa. Ahí voy y hago, aprovecho de hacer mi recolección. Entonces, y también como, de preservación, porque a veces, no sé, yo estaba muy preocupada de que en el otoño y en el invierno no iba a tener flores. Entonces, como que me preocupaba salir a recolectar para juntar y, y prensar o, o secarlas, ¿cachai? Y, y la verdad es que me di cuenta que no, que hay un montón de flores de invierno, y son maravillosas, y tienen otros colores, completamente distintos. ¡Wow! Y, es una sorpresa, pero, quizás como uno no está preocupado conscientemente de investigar, y, y de, de estar pendiente de lo que hay alrededor, no te das cuenta y pasas de largo. En cambio, ahora no, ahora todo el rato mirando, y como que veo algo de lejos, y parto, y lo, y lo encuentro. Entonces, me gusta mucho eso, porque es un aprendizaje, porque es hermoso. ¡Qué bonito! Claro, cuando estás haciendo un, un proyecto como, como lo tuyo, y haciendo dos botones, y, y, y acercándote a todo, todo la planta, y toda la naturaleza, como que te vas dando cuenta de muchas cosas que a lo mejor, mmm, ni lo pensabas antes. Como eso de, de que hay flores siempre, en invierno, en otoño, siempre hay flores. Claro. Qué bonito. Claro, y también, también como ser súper consciente de que no puedes llegar y arrasar con todo, o sea, si yo recolecto y saco todas las flores de aquí, de mi terreno, por ejemplo, el próximo año no voy a tener, o va a proliferar otro tipo de plantas, que a lo mejor no van a ser tan benéficas, o a lo mejor no me van a servir para lo que yo quiero, y, entonces, hay que ser súper cuidadoso con eso, y, y eso también le da, le da otro peso, creo yo, a cualquier proyecto, porque es como, de ser más consciente, de ser más lento. Wow. Porque no tiene que producir por producir, sino que, ahora hay, y lo vamos a aprovechar, y lo vamos a agradecer, pero más adelante a lo mejor no va a ver, y no vamos a sufrir por esto, ni nos vamos a angustiar, y era algo que a mí me pasaba, que en mi tienda anterior no sucedía, porque tenía que producir para pagar impuestos, para pagar arriendo, para pagar, no sé, para mantener el negocio, para pagar sueldo, entonces, era una máquina, en la que yo tenía que estar produciendo ciegamente, y sin, sin valorar, ni poder tener tiempo de apreciar los procesos, y eso es algo que, que ahora estoy aplicando, entonces, me gusta. Totalmente, sí, y lo veo muy bonito, y gracias por hablar de eso, porque creo que es importante destacar, y hablar de eso que tú estás ahí, como cuidando de la naturaleza, y aunque sí está cogiendo alguna flor, pero si coge uno, es porque ha dejado 80, como que solo, como con mucho respeto, y eso es muy importante, cuando trabajas con cosas que son naturales, y son de la naturaleza, porque hay, hay bichos que necesitan esas flores, y luego las flores se hacen frutos, y esos frutos, se dan a los pájaros, a todos los animales, y es importante que, que, que sepan que, que tú, y eso es lo que tú quieres promover, y quieres enseñar a la gente, ¿no? Que, que hay que, parar, y un poco más lento, y no tomar todo, y, así como vicioso. Sí, ¿no? Y porque, después de, no sé, después de recolectar flores, por ejemplo, viene todo un proceso, que te permite preservarlas, de la manera correcta, o la adecuada, para que te duren más tiempo, y también, no sé, a lo mejor después de eso, quedo cansada, y no quiero estar, cinco horas procesando flores, ni procesando, ¿sabes? Y entonces, al principio, me pasó, una o dos veces que perdí material, por eso, que se me terminaban arruinando, entonces dije, no, esto es una tontera, voy a recolectar solo lo que me quepa en la mano, porque va a ser lo que después voy a querer, procesar, ¿cachai? Y, y otro día, si vuelvo, lo voy de nuevo, lo haré en otra zona, pero, pero, igual, no sé, se entiende también, es como lo que nos han enseñado, que tienes que ser productivo, y tienes que generar recursos, ¿cachai? Entonces, Exacto, cuesta igual ir con toda la mano, pero se puede. Este mundo como de capitalismo, de producir y todo, pero me parece muy interesante lo que dice, porque yo he aprendido eso con el mundo del erbalismo, ¿no? Como mis profesores y la gente con quien he aprendido, siempre hablan de eso, que nunca puedes tomar más de lo que tú vas a usar, o lo que tú puedes procesar, como si vas a ir a recoger hormigas, pues tiene que colgarlo cada uno, para que se sequen bien y todo, pero no hay, no hay que tomar un montón, que luego se van a desperdiciar, porque está muy bien, muy bien pensado, y me alegro que nos habla de eso. Pues, háblanos de, estoy mirando, mira, te tengo congelada, para la gente viéndonos ahora, te verán moviendo y en viva, pero yo te tengo congelada, pero veo detrás de ti, una Rebeca que es preciosa, y quiero que nos cuente un poquito de eso, pero primero voy a cerrar la puerta, porque oso me lo ha abierto, oso, ponte ahí, fatal, problemas técnicos, problemas del oso, ose ponte ahí, uy, te ha movido un poquito, pero solo un poquito, pues cuéntame, cuéntame de esas Rebecas que tienen ahí, que están bonitos. Sí, bueno, por la pandemia y todo esto, sucedió que mi mamá quedó sin trabajo, entonces, yo, bueno, yo partí Casa de Opio con la idea de que iban a ser mis tejidos, después en diciembre, a los meses después, dije, hoy necesito botones, para mis tejidos, y empecé a buscar, y no me gustaba nada de lo que encontraba, me acordé de que existía la resina, y que se podía dar forma, a este material, se podían encapsular cosas, y una amiga me regaló como mi primer kit, mi mejor amiga me regaló. ¡Oh! Entonces, llegó el material, me acuerdo, y dije, ¿qué le pongo adentro? Y justo tenía flores de la primavera, esto fue en verano, tenía flores en las que había sembrado la primavera, y dije, ya, vamos, voy a probar con esto, y ahí partió los botones, y fue tan fuerte, si bien los dos primeros meses, que fue enero y febrero, no vendí nada, porque tenía muy poca gente en Instagram, y estaba partiendo recién, en marzo esto se, así pero explotó. ¡Wow! Hace poco. Todo mi tiempo, todo mi tiempo lo había invertido, sí, sí, empecé en diciembre, todo mi tiempo lo había invertido en botones, en producir botones, porque me estaba yendo muy bien, que dejé los hilos, los palillos y dije, bueno, ¿qué hago ahora? Y le pregunté a mi mamá si le interesaba, ella fue la que me enseñó a tejer a mí, y ella también hacía ropa, antes tenían talleres de confección, y ahí fue donde yo aprendí a coser, donde me aprendí a relacionar con las telas y los hilos, entonces le dije, mamá, te tinca, te tinca, hacer, yo te mando los materiales, tú los tejes, con libertad de diseño, a lo más, no sé, vamos viendo las medidas, ese tipo de cosas, y creamos piezas, y eso fue, y eso fue, entonces como que, ella me partió siendo mi tejedora, después agregué dos personas más, que eran mis compañeros de Invernadero, que son vecinas de acá, que han estado tejiendo para mí, y yo también tejo, pero más que nada como proyectos para mí, o para mi familia, regalos, cosas así, con mis botones y todo, y como, también no sé, tomando materiales de gente, de gente igual que nosotros, que produce sus propios materiales, y la lana, la tiñe, la trabaja, que viven en regiones, fuera de las ciudades, como que estoy tratando, me gustaría mucho como, armar un equipo de, de ese tipo de, de proveedores. Guau. De materiales. Me parece hermoso, que están, involucrando la familia, y las vecinas, me parece un proyecto increíble, yo no me di cuenta, que era, tuve un equipo de, de gente querida. Sí, o sea, igual, no sé, pues siempre soy yo la, la que está como, estable, van a, van a ir esta gente rotando, de acuerdo a, también a sus tiempos, porque todos también tienen proyectos propios, pero, siento yo que, cuando las cosas se dan, hay que aprovechar la oportunidad, y, y a lo mejor trabajaremos tres meses juntos al año, pero, pero esos tres meses compartimos, y desarrollamos algo en común, y después yo me encargo de venderlo. Me encanta. Entonces, sí, a mí igual, me gusta mucho, lo paso súper bien, partió como, para ayudar a mi mamá, que se había quedado sin trabajo, y, y es muy entretenido, porque también nos permite comunicarnos, de manera más estable, porque igual vivimos, no sé, a, 300 kilómetros de distancia, más o menos, y cada uno haciendo sus cosas, uno a veces no habla tanto, yo soy súper independiente, y como que me fui a vivir lejos, y, y no sé, no sé cómo estar pegada ahí a mi familia, pero, este tipo de cosas nos permite comunicarnos, de manera más fluida, y ha sido súper entretenido, es bonito, porque es una sorpresa igual, yo le mando los materiales, y, yo no sé igual que va a llegar, ella me manda fotos a veces, o me dice, mira, me gustó este punto, que podríamos hacerlo, y yo, ya mamá, dale, si tú crees que va a quedar bien, hazlo, y después me llegan a mí estos regalos, y después yo se los entrego a alguien. Entonces, es muy divertido, es muy entretenido, wow, tiene algo creativo, que a mí me importa mucho, que es la libertad, la libertad creativa, y, y lo tomo así, también, son sorpresas, y me gusta que sea así, me gusta mucho el factor sorpresa. Exacto, me encanta, me encanta, entonces la gente, si, si quieren comprar, una prenda, de casa de opio, o unos botones, simplemente por, por Instagram, o cómo, cómo se puede hacer, si alguien dice, oh, yo quiero, yo quiero tener unos, unos botones, o un, un jersey, o algo así, ¿cómo es el proceso? Yo, principalmente por Instagram, me contactan, hace poco, como, uno o dos meses, puse la página, pero no le, no le he puesto, parito de compra, ni esas cosas, porque me lo quiero tomar con calma, la verdad es que, antes ya trabajé como, así como, caballo, y que no paraba, y que no paraba, ahora no, ahora no, quiero estar tranquila, y que todo fluya, y no quiero ser un supermercado, exacto, exacto, quiero que la gente sepa, que cuando me, cuando me escribe, soy yo, Francisca, la que le contesta, soy yo, la que hace el paquete, me gusta mucho eso, y, entonces, a través de Instagram, a través del correo, a través de la página, está toda la información ahí mismo, todo es casa de opio, y, y eso, y es como, mi idea es que sea súper cercano, el mismo nombre de casa, ¿sabéis? como un hogarcito, es como, todo lo que yo pueda hacer dentro de esta casa, va a ser lo que voy a vender. Me parece estupendo, sí, sí, y realmente los botones, aunque tu página de Instagram, tiene unas fotos que siempre me flipan, me encanta todo lo que subes, pero, cuando te llegan a la casa, y lo ves en persona, eso, es una maravilla, como que yo vivo aquí, en España, que estoy al otro lado del mundo, eso es algo muy chiquitito, que lo puede enviar, a cualquier lado del mundo fácilmente, ¿no? tú vende a, a todo el, el mundo, ¿verdad? Sí, o sea, tú fuiste la primera persona, de otro país, que recibió botones, pero, sí, pero, necesitaba más, pero, también mi idea, sí, mi idea también es, claramente, expandir las fronteras, y poder llegar a todas partes, es algo que me gustaría mucho, porque, además, también me permite, no tener que estar, atrapada, a las temporadas, ¿sabes? ¿sabes? como, si, tengo ganas de tejer lanas gruesas, todo el año, quiero hacerlo, y, poder tomar a la gente que esté en invierno, todo el año, ¿sabes? no solo acá, que va a ser de, no sé, pues de mayo a agosto, ajá, porque, no tener, tener que estar, con la prisa, de tener las cosas, porque se me está acabando el verano, o de tener que rebajar mis precios, porque se está acabando el invierno, porque siento que es injusto, y porque las inversiones, y los tiempos, cuando son cosas de esta mano, son otras, entonces, quiero como, poder crear tranquila, en la calma, y no, en la angustia, y quiero, porque también, porque algo importante, igual es como, la carga energética, que tienen las cosas, yo creo mucho en eso, y, no me gustaría estar, regalando, o entregando cosas, o vendiendo cosas, que vienen del estrés, ¿sabes? las plantas tienen todo eso, y eso, es como lo que he aprendido, y viene a reforzar, todo mi trabajo previo, entonces, es como, sí, para allá tengo que ir, y eso tiene que ser, la premisa, de este proyecto. Ajá, absolutamente, es que yo veo eso, veo los botones, y veo que, que cada, cada uno, tiene su, su propio flor, y su propio pétalo, y pienso, como que en el momento, que, que tú has estado por ahí, por, por tu zona, en Chile, y recogiendo las cosas, con mucho amor, con el sol, quizás con tu gatito, ahí contigo, y es como, captura el momento, y tiene una, una energía, y, y después, lo vamos a poner, en un, en una prenda muy especial, o en algo tejido, también, con mucho amor, y, y me encanta, de verdad, me, me encanta tu trabajo, me encanta lo que está haciendo, y, espero que, todo el mundo, que, puede conseguir sus, sus creaciones, de, de casa de obvio, me encanta, ¿qué más? Hablarte más de, bueno, nos ha contado un poquito, en, cómo ha entrado, en el mundo de las fibras, ¿no? Nos ha visto que, que tu madre, te ha enseñado, cuando era muy chica, ¿verdad? Sí, mi madre, mi padre, mi abuela, también teje, entonces, no sé, al menos, toda la, mi abuela, mi mamá, mi hermana, y yo, todas tejemos, mi hermana, especializa más, en, en crochet, que es lo que más le gusta, y bordado, yo, he tenido años, acá, en el campo, no sé, un año, estuve, todo el año, bordando, y, y sí, pues, era como que, mis papás me llamaban, por ejemplo, el taller siempre estuvo en la casa, más grande, más chico, dependiendo del lugar, donde estábamos viviendo, porque nos cambiábamos, harto de casa, pero siempre estaban, y la entrada, para entrar al taller, tenía que pasar por unos estantes gigantes, llenos de hilo, otras veces, tenían un taller muy grande, que era una casa aparte, una casa antigua, y había, había un cuarto muy grande, que estaba lleno de rollos de tela, entonces, con mi hermana, lo escalábamos, como si fueran montaña, y nos tirábamos, de piquero hacia abajo, entonces, como que, los primeros juegos, eran con tela, era hacer muñeca, era hacer ropa, era pintar cosas, pintar la ropa, cortar las cortinas, accidentes, así, entonces, era como, es como en lo que nos criamos, fue nuestro medio ambiente, las fibras, wow, y, y sí, y yo estudié otras cosas, por ejemplo, primero llegué a ingeniería, en agronegocio, que eso fue como, más por accidente, porque no sabía qué hacer, y postulé, y postulé mal, y llegué ahí, y estaba en esta carrera, y decía, no, aquí yo no voy, no, esto no va conmigo, y después, estuve ahí un semestre nomás, me salí, y al año siguiente, entré a arsenalería, que son los, las personas que se preocupan, del instrumental quirúrgico, la cirugía, esa carrera, yo la terminé, y iba a empezar a trabajar en eso, pero hice las prácticas en los hospitales, y acá la salud es horrible, la salud pública en Chile es pésima, es muy triste, muy deprimente, y yo llegaba a mi casa solo a llorar, a llorar, como que, mientras estaba en la práctica con los pacientes, pura sonrisa, tratando de subirle el ánimo, preocupándome de que todos estuvieran muy bien, pero después yo me absorbía todo eso, y llegaba a mi casa, y lo pasaba pésimo, entonces, entre medio de eso, partí con mi primer proyecto, y ahí me di feliz, pintaba, me dedicaba a pintar, a hacer bolso, a trabajar con telas, a bordar, entonces dije, no, ¿por qué, por qué me voy a, por qué me voy a someter a estar en un lugar de estrés, y de sufrimiento, cuando puedo estarlo pasando, puedo estar pasándolo bien, el conocimiento no me va a sobrar, lo voy a poder aplicar en algún otro momento de mi vida, y me ha servido, acá me ha tocado, no sé, auxiliar gente que se ha costado de, o cosas así, y lo he podido hacer. ¡Guau! siempre estuve, mi vida, mi infancia, fue estar entre telas, hilos, lanas, y cosas así, entonces, lo que más natural me fluye, y es donde mejor me puedo desenvolver. ¡Mmm! Totalmente, y ha dicho que estaba bordando, ¿no? Y eso es lo que estaba trabajando ahora, que te he visto antes de empezar, que te estoy bordando ahora. Sí, pues estoy bordando, hace como dos semanas, hice un taller, con una chica que en Instagram, se llama Trenza Textil, ella creo que es guía de museo, y la verdad es que no sé cuál será su especialidad, pero está, hace talleres a mujeres de habla hispana, de distintos países estábamos en ese taller, y nos está enseñando sobre los huipiris, que no sé si los conoces, son unos mantos cuadrados, que van bordados, y tienen distintas secciones, desde el cuello hacia el pecho, y por ejemplo, la primera sección, esta que está verde con café, habla de tu territorio. Entonces acá, por ejemplo, como en Sudamérica tenemos hartas montañas, esta estructura ya te la estaban dando, entregada en el, como en el diseño de la clase, que eran las montañas. Después viene otra sección, que habla sobre la fertilidad, de la tierra, tu propia fertilidad, tu creatividad, y es como una ofrenda. ¿Sabes? Después viene otra sección, la tercera, que habla de tu historia. Entonces ahí tú puedes poner símbolos que te representen, cosas que tú viviste, no sé, viste en todo, lo que sea que a ti te importe mucho, o que hayas vivido, o te defina. Y después viene la última sección, sí, es un mundo. Y después viene la última sección, que es como una ofrenda, para que tu historia, y tu fertilidad, y tu territorio, renazca, y se nutra, y vuelva, y todo, es impresionante. Entonces, como que, este taller, se me apareció en Instagram, y dije, yo lo necesito, hace mucho rato quiero bordar, quiero bordar mis chalecos también, los chalecos que estoy tejiendo, y los tejidos para vender. Ajá. Voy a tomar por aquí, y tomé el taller, y me di cuenta que era un universo de información, y que las mujeres de acá, de Mesoamérica, lo ocupaban para contar su historia, y su identidad, y definirse a través de su vestuario, y expresarse a través de él. Entonces, sí, tomé este proyecto, y lo quiero terminar, y por eso mientras te esperaba, estaba avanzando de a poquito. Me encanta, me encanta. Estoy, como he dicho antes, no te veo, solo te veo, entonces luego cuando veo el vídeo, voy a, voy a mirarlo, y así tengamos preguntas, pero me parece impresionante, y cómo se llama, cómo se llama eso otra vez, ¿Wipi? Wipil, se llama, H-U-I-P-I-L. Ok. Wipil. Es una blusa cuadrada, con un poncho, aparte del cuello, hasta el pecho, y tienen bordados. también hay otros con otros bordados, y esto, esto lo usaban, no sé, pues, desde México, hasta Perú, hasta ahí, acá en Chile, en el territorio chileno, no se, no se usó tanto. pero, es muy bonito el taller de Tamara, y, porque no solo te enseña, como la estructura del Wipil en sí, sino que además, te da todo el contexto, en el que se desarrolló, qué tipos de tribus, lo desarrollaban, cómo lo usaban, por qué lo, lo comenzaron a usar, ¿cachai? entonces, como que, me encantó, yo tenía muchas ganas de bordar, y esto le dio todo un trasfondo, es muy poderoso, me encanta, me encanta, me encanta, yo creo que, con, con bordar, con tejer, con crochet, con coser, todo, todas esas manualidades, con fibras, y telas, y, como que, contamos nuestra historia, un poco, yo, cada vez que hago, un tejido, un jersey, o unos calcetines, siempre como estoy tejiendo, recuerdos, en esa, en esa prenda, pero hacerlo tan, como consciente, y, y pensarlo, cuando está haciendo el bordado, me parece, muy bonito, una idea, muy bonito, sí, muy bonito, qué bonito, pues, tejiendo, estás tejiendo algo, últimamente, yo sé que estás haciendo, otras cosas, sí, ¿no? Sí, estoy, más que nada, ilustrando, estoy, porque quiero retomar, la confección, la costura, ok, volver a, que es algo que yo hacía mucho, cuando vivía en la ciudad, y que después acá, viniendo al campo, como que tuve que desarmar mi taller, y, y se me dificultó un poco, no tenía ganas, tenía mucho frío, no quería meter las manos al agua, entonces, esas son cosas que quiero ahora volver a hacer, también, claramente, igual voy a tejer, pero ahora, por ejemplo, estoy sin proyecto de tejido, estoy bordando, y estoy haciendo botones, y bueno, y la huerta, que eso también es una ocupación, a tiempo completo, claro, cuéntanos un poquito de, de tu día a día, entonces, tú, tienes que trabajar en, afuera, en el campo, y también, hacer tu proyecto creativo, no sé, siempre estás escuchando música, ¿cómo, cómo es tu, tu día a día? Por ejemplo, ahora último, me levanto, no sé, a las 8 de la mañana, dependiendo, a veces, si me acuesto temprano, despierto antes, me levanto, me gusta ordenar el taller, un poco, para partir, los botones, igual son lentos, se demoran, como, entre 24 y 36 horas, en estar listo, entonces, dependiendo del horario, en el que hice, la partida anterior, es si me toca hacerlos, en la mañana, en la tarde, o en la noche, claro, de ahí parto al invernadero, reviso las plantas, ahora, por ejemplo, tengo 50 matas de tomate, tengo como 30 matas de pimientones, tengo lechugas, un montón de cosas, entonces, ahí, no sé, desmalezando, viendo que estoy con agua, estoy haciendo almácigos, y la verdad es que no me toma más, allá de 3 horas, más o menos, porque también me gusta ir como variando, haciendo hartas cosas en el día, me aburro, si tengo que estar todo el día, en una sola tarea, claro, tengo hartos perros acá, en el campo, entonces, después, no sé, pues les hago almuerzo, salgo con ellos a caminar, después, no sé, cocinar, si es que tengo ganas, si no, si no, con mi pareja, que es contigo en vivo, nos preparamos cualquier cosa, después, vendrán horas de tejido, o de dibujo, también, como te decía, estoy preparando ilustraciones, para poder estar en partela, y eso, la verdad es que, a veces, me toca salir, acá, por ejemplo, en la academia, no hemos estado muy activos, pero participo como en la agrupación de vecinos, hemos ganado proyectos, sí, como a nivel municipal, que es como, como el departamento, que regula, una, un cierto kilómetro, como un cierto diámetro, de territorio, y, y eso, y me gusta harto salir, la verdad, soy buena para salir, me gusta pasear, entonces, aprovecho mis perros, y que me acompañen, y, y me voy a caminar, ahora, y después vuelvo, y me llevo el tejido, otras veces no, no sé, me gusta, sí, casi siempre cuando salgo, escucho harta música, como nada muy definido, me gustan, todos los estilos de música, así como me gustan, todos los colores, no, no, no tengo una preferencia, ah, no, pero me gusta, me gusta mucho, estar con muchos estímulos, al mismo tiempo funcionando, y, y eso, sí, me encanta, me encanta estar como con harto estímulo, y, y estén pasando un montón de cosas, que, igual acá en el campo, como que, no sé, el viento, los pájaros, pero, pero, claro, es como, no sé, la gente cuando viene me dice, pero es todo tan tranquilo, y no, están pasando millones de cosas, están los tractores, están la gente, a veces pasa a alguien caminando, que va a trabajar más allá, a veces, depende mucho de la estación, pero, siempre hay animales por todas partes, y eso es, no sé, es una felicidad inmensa. Todo depende en cómo lo miras, simplemente mirando una flor, hay mil cosas pasando, y las abejas, y los pájaros, todo, y, te iba a preguntar, y es que preferidos, y cosas, pero, hay algunas, hablando de las plantas, hay algunas plantas, una planta preferida, o una planta que te llama mucho la atención, o, una que te viene a la mente, para contarnos, a ustedes, algo de por ahí. Mira, el, los primeros, el primer año, como yo venía de la ciudad, y no tenía ni una experiencia con plantas, ni nada, nos trajimos un cactus, un San Pedro, que lo tuvimos como tres años en Santiago, y no crecía nada, algunos inviernos casi lo matamos, porque no le dábamos agua, y lo trajimos acá como de 40 centímetros, y ahora lo vemos, el mismo San Pedro, mide tres metros y medio, y tiene como cuatro hijos gigantes, de un metro al lado, y esa planta, no sé, es tan, como, se impone, ¿cachai? El tamaño que tiene es impresionante, y que pasa a ser un ser vivo, un integrante más de la familia. Entonces, los primeros, los primeros años que llegué acá, me dediqué a como a recolectar cactus, y plantas que yo decía, ya, una que yo no mate, que pueda sobrevivir a mi cuidado, y después, eso fue, el primer año me dediqué solo a cactus y suculenta, no me sé sus nombres, no me sé sus formas, y les hago cariño, y las disfruto. Y después, después, cuando empecé la huerta, como eran puras hortalizas, estaban solo en primavera y verano, no me encariñé mucho con ninguna, si bien teníamos nuestras aromáticas, entonces la menta, la melisa, la melisa, me encanta, tomo las hojas y me las como, solas, me gusta mucho hacer tintura de ellas, la salvia también, le tengo mucho cariño, tomamos hartas infusiones, acá en la casa de eso. Y después, cuando empecé con las flores, la caléndula es mi favorita, porque da todo el año, es medicinal, es preciosa, tiene color de fuego, es súper valiente como planta, se da en todas partes, se multiplica, yo diría que esa es mi flor regalona, es la que más quiero. guau, y bueno, y el año pasado que empecé a tener como flores que sembré, que las quiero obviamente porque fueron mis primeras flores, pues los cosmos, tenía cosmos blancos, cosmos rosados, fucsias, unos magientas, morados, oscuros, después tuve también simias, me encantan las simias, chiquitita, que es muy pequeña, pero parece como pecho de paloma, me encanta eso, y también tuve, creo que le dicen clave el chino, yo lo conozco como tajete, que es comestible, y tenía tajetes amarillos, y que huelen a miel, tiene un olor, un perfume así muy intenso a miel, esas fueron como mis primeras cuatro flores, y fueron con las que partí los botones, ah, bueno, las rosas, sí, sí, como que tenía distintos colores de cada una de las especies, pero partí con esas cuatro flores y la caléndula, y las rosas que yo las tenía desde el primer año, y eso, esos fueron mis inicios de las flores, y son como las plantas que más les tengo cariño ahora, pero uno siempre va a ir agregando otras especies, que también te van a robar el corazón, entonces, tengo hartas también en mente que quisiera tener. como ahora la Artemisa, que va a venir a tu, sí, la voy a, la voy a mirar, he visto fotos, creo que, tú subiste algo o no, estos días, porque yo vi a Artemisa por ahí, estos días, se me aparecieron, no sé, yo creo que no, le he estado enviando fotos a amigas, pero creo que publicarlo, no lo he publicado, así que, está por ahí la Artemisa. Porque yo hace poco hice una historia, donde estaba preguntándole, como a la gente que se mete a mi, a mi Instagram, le dije como, cuéntenme por favor, cuáles son sus flores preferidas, o por qué les gustan, o si significan algo, y ahí, ahí me apareció, estoy segura que me apareció la Artemisa por ahí, no sé, bueno. Qué buena pregunta, hacer a la gente, ¿no? Porque puede aprender mucho sobre una persona, o bueno, mucho sobre las plantas también, si la gente te habla de distintas cosas, ¿sabía? Sí, y además que estamos todos, todos en el estado de, si no eres, no sé, pues si no cultivas plantas, o no te enseñaron tus abuelos, o no habían en tu casa, es súper difícil, meterse en estos mundos, y como entusiasmarse con la idea, entonces, de repente es bueno saber, oye, a ti, no sé, cuéntame, en tu infancia, cuál era tu planta preferida, ¿sabía? O, hay una que te guste por su forma, o la conociste hace poco, no sé, como, darle contexto a las cosas, porque, yo lo preguntaba, porque quería, quiero estampar telas, y quiero hacer cosas así, entonces, o lo mismo es bordado, y dije, de repente, si pregunto, a lo mejor va a tener más llegada, que solo si es una flor que me gusta a mí, y que la otra persona no va a sentir, no va a tener una historia con ella, ¿sabes? Oh, wow, como que, dije, entonces, estaba haciendo ilustraciones, y por bordar con, a lo mejor con algunas plantas, a lo mejor con algunas plantas. que tenga como algo romántico, o una sensación que te evoque algo, que no sea solo, lo hice porque lo hice, lo hice porque quiero dinero, no, quiero que signifique algo, para alguien. Exacto. entonces, entonces, entonces dije, de repente, esa puede ser una manera de acercar mi diseño, y de repente, de tomar mi inspiración, o combinar las plantas con los tejidos, combinar las plantas con los tejidos, combinar el entorno, en el cual estoy viviendo, con lo que quiero hacer, para adelante, y no sé, y enamorar a la gente también de eso, y también, algo que me he dado cuenta, es como, de, mostrar que no es tan difícil cambiar de, un lugar, que es la ciudad, donde está todo súper seguro, y estás todo súper acá, no es tan difícil alejarte, de, no necesitas tantas cosas, no necesitas tener 20 negocios de lo mismo, no necesitas, no necesitas un montón de cosas, a los que nos tienen acostumbrados, y a los que nos tienen súper convencidos, de que sí, sí necesitamos para vivir día a día, entonces, cuando nosotros nos vinimos, nos vinimos como, ya, esto es una aventura, esto, a lo mejor, no nos acostumbramos, y a lo mejor nos queremos devolver después a la ciudad, pero lo intentamos, pero probamos, a lo mejor nos gusta, a lo mejor después queremos seguir avanzando, ¿sabes? Y cada vez vivir en lugares más inhóspitos, no sé. Entonces, siempre se puede cambiar. Claro, eso me gusta mucho, y es lo que te decía, de como, de que me planteaba mi vida, como que, ya voy a estar 5 años haciendo esto, 5 años haciendo esto, como que no me gusta, no me gusta la rigidez, no me gusta, no me gusta estar estancada, me gusta que todo fluya, y que, estar donde se sienta bien. Estás hablando mi idioma, entiendo perfectamente. y, sí, wow, te iba a preguntar, que una cosa que siempre piensas, es como que, nuestra vida, es como que vamos haciendo algo, como tú decías, trabajabas en el hospital, trabajabas en, en tu, tu empresa, tenía muchas cosas, como, pero todas esas cosas, como que funcionan, todo, como que te aprende algo, que te sirve, en otro aspecto de tu vida, como que todo va creciendo, y, parte de, de nuestras vidas. Sí, una, cuando, no sé, hace como, dos años, o un año, me invitaron a un envío, de una tejedora, chilena, que estaba hablando, haciendo conversaciones, con distintas tejedoras, y, y bueno, ella supo que yo me había venido, a vivir al campo hace poco, entonces, el, el tema de bajada de la conversación, era como, el cómo emprender en un lugar nuevo, o, y partir de cero, y en la conversación, llegamos, llegamos, o llegué a la conclusión, de que, independiente de donde sea que te vayas, nunca vas, a partir de cero, quizás lo material, pero tú, como humano, nunca vayas a partir de cero, porque, tuviste toda una experiencia atrás, y toda una historia atrás, y aprendizaje, que te va a servir, para partir lo que sea, que tú quieras hacer, entonces, nunca hay a partir de cero, no sé, si tienes tu forma, tienes un poquito de materiales, y tienes las ganas de, comenzar lo que sea, tienes un punto de partida, ya creado, eres tú, tú eres un ser completo, antes, tu lugar no te define, totalmente, claro, y no, no importa donde esté, lo que importa, eres tú, y lo que tú haces, y lo que tú traes, de tu vida, y todo, sí, y, otra pregunta, que tenía aquí, era, si nos podría contar, sobre un proyecto, que te da mucho orgullo, esa palabra proyecto, no sé, a lo mejor, lo que nos ha hablado ya, de Casa de Opio, y ese proyecto, o quizás, nos quiere hablar, de una prenda, o de unos botones, o de una ilustración, o, o algo que, te da mucho orgullo, sí, no sé, la verdad es que, como que todas, a mí, todas las cosas que he hecho, me dan orgullo igual, porque, son, es lo que te decía anterior, es como, mi vida, y mi experiencia, toda junta, ahí, a la vista, entonces, como que trato, trato siempre, de hacer todo, y las cosas que me gustan, para sentirme feliz, y contenta, y, y, como, desarrollada, entonces, algo en específico, no, quizás podría ser este mismo tejido, que fue algo que, nos juntamos con mi mamá, y desarrollamos, juntas, pero es algo que estamos haciendo, constantemente, ya hemos hecho hartas prendas, juntas, y, y eso es súper bonito, me tiene muy contenta, y, te entiendo perfectamente, muy bien, y dime, ¿cómo, cómo se llama tu gatito ahí? ella se llama Brisa, 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 oh, como las brisas del mar, me encantan, y cuántos, cuántos animales, le contigo, ¿tienes perros también? Tengo dos gatas, y cinco perros, cinco perros, esos son mis animales, guau, y acá hay espacio, y acá también, hay mucho abandono de animales, mascotas, en el camino, ajá, entonces, primero nos llegó uno, después nos llegaron dos, después seguían apareciendo, se traen, aquí se vive muy bien, claro, y es como, sí, claro, y, y no sé, pues no llegaban en buenas condiciones, entonces, quizás eso también es un orgullo, poder tener mis animales, poder cuidarlos, claro que sí, claro que sí, por tu cariño, onda, ellos, como si nada, porque tienen mucha confianza, de que nosotros la dejamos opinar casi, entonces, mis animales tienen carácter, y se imponen, y te muestran que quieren hacer cosas, y son así, y yo los crío así, bueno. Me encanta, me encanta, y los animales al final, te dan muchísimo más, de lo que tú le das, no sé, los animales, son increíbles, y unos compañeros, geniales para, para la vida, para los paseos, para, sentarte a, abordar, y, sí, muy bonito, pues, la última pregunta, que siempre me gusta hacer, es si, hay alguien, que nos quiere recomendar, como, me gusta dar el espacio, por si hay alguien, que está haciendo algo creativo, que, que te inspira, que, no sé, no tiene que ver, que, con las lanas, o con el tejido, o con algo, pero algo interesante, si quieres, danos, una recomendación, de alguien, sí, creo que, esta misma chica, que te decía yo, de los huipiles, que está, haciendo estos talleres, ahora, por ejemplo, creo que, como en unas semanas más, viene el taller, de bordado mexicano, y me quiero meter, me quiero inscribir, ella se llama Tamara, su Instagram, es trensatextil, y ella está haciendo, clases en general, de bordado prehispánico, americano, mesoamericano, y, y lo lindo, es que, le da un contexto completo, te cuenta la historia, de dónde viene, te muestra mapas, te explica toda la cosmovisión del pueblo que está desarrollando ese bordado y qué es lo que quería lograr entonces encuentro que es muy bonito es muy profundo, hay mucho conocimiento ahí y ella seca, sabe mucho así que yo creo que a ella la recomiendo porque es muy inspiradora e incluso para gente que no sabe de bordado y que solo quiere aprender te enseña las puntadas, te enseña todo y no sé me gusta mucho cuando el conocimiento te muestra todo y toda la cosmovisión completa desde el hilo, desde los colores desde el significado, desde los puntos desde las formas que se crean encuentro que eso es muy bonito y como que quiero agarrar un poquito de eso y aplicarlo a mis creaciones me parece muy interesante y me gusta como tú dices que habla de la historia y te da un contexto al taller y al arte y son talleres online me imagino que se puede acceder al taller desde cualquier parte del mundo son talleres online y yo no sé si los tienen en inglés pero por ejemplo en la clase pasada había gente de Ecuador había gente de Perú habían de montones de países entonces no creo que se limite solo a Chile para nada como está muy abierto muy abierto y lo recomiendo harto sí lo dejaré así se llama lo dejaré abajo para que la gente lo busque y yo lo voy a investigar yo nunca he hecho bordado y es algo que me interesa mucho saber y como tú dices que no hace falta ser experto es una clase también para aprender mucho sobre sobre el arte y para mí me parece interesante simplemente llevar mi tejido y escuchar y a lo mejor ya me puedo inspirar a empezar con el con bordado claro que bueno sí no muy inspiradora esa clase me gustó harto y por lo que me di cuenta la mayoría de los compañeros que estaban ahí ellos ya todas venían de grupos anteriores porque estos son ciclos de talleres que ya que estos en torno al bordado o al tejido pero que van pasando por distintos países por distintas culturas por distintos periodos históricos y ahora se venía el el de taller mexicano ok wow qué chulo muy bien y para ti para Casa de Opio qué qué hay en el horizonte hay algunas qué podemos esperar ver de ti en los próximos meses bueno como si bien el nombre lo dice esto es una casa de los sueños yo quiero me gustaría mucho estoy ya trabajando en tinturas madre que son estas extracciones de propiedades medicinales a través del alcohol yo ya tengo mis frascos y todo me gustaría mucho acercar eso a la gente porque como te decía cuando yo me vine no estaba bien salud y las plantas fueron las que me curaron entonces me gustaría mucho no sé hasta el momento se los doy a mi amigo y a mi familia y visitas que tengo y que de repente me dicen no me pasa esto ya mira te muestro está esta planta que tiene tales propiedades que te puede servir te puede ayudar pruébala y la verdad es que me ha funcionado súper bien y me gustaría que que de repente se convirtiera en eso me gustaría también de repente hacer como blends de hierbas y crear mi propia línea de tés o conservas un montón de cosas un montón de cosas que yo ya hago y que he aprendido acá y y todo eso también suma al diseño porque también puede tener diseño así que quiero quiero poder mostrar todo ese tipo de cosas que he aprendido acá y que se me han sido regaladas y y y como correr la voz eso es lo que me gustaría ah te entiendo te entiendo perfectamente y las las tinturas entonces estás haciendo tinturas de por ejemplo algunas tinturas que has hecho últimamente para hablarnos de de unas plantas que que has hecho que a mí también me encanta yo sí la la primera hierba que yo tomé y que me convertí fue la ortiga yo antes de venirme acá estaba viviendo en la ciudad y estaba muy estresada y yo nunca había tenido alergias primaderales por ejemplo y después cuando estaba trabajando empecé con esta alergia y mi Pololo mi pareja se puso a investigar y llegó a esta planta la ortiga que estaba en todas partes y que acá es como súper mal vista nadie la aprecia porque te pincha y es fea dicen cosas así entonces empecé a hacerme infusiones con esto me rociaba la cara yo soy de las alergias que el ojo se me infla es así y que no puedo respirar entonces la ortiga para mí es como la aspirina para algunas personas la tomo y la amo sí 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 la ortiga tengo tintura tengo tintura de ortiga tengo tintura de llantén que es una planta que tiene muchas propiedades para ayudar al sistema respiratorio las heridas las llagas dependiendo de cómo la apliques claro el matico también que es como regenerador de tejidos ¿lo ubicas? no matico dices sí después te puedo mostrar fotos por último a lo mejor lo conoces con otro nombre exacto ¿qué más tengo? Caléndula que es mi regalona qué bonito y Melisa que era lo que más tenía el verano pasado entonces me hice unos frascos grandes de tintura madre wow qué bonito y me alegro un montón que la ortiga te ha ayudado porque para mí también la ortiga es como mi planta preferida yo lo tomo cada semana en infusión muy cargada bien fresquita me gusta y me parece una yo creo que la planta que tiene más minerales y nutrientes de todo lo que existe en el planeta y yo creo que tiene los pinchos para que no los consumimos demasiado porque si a lo mejor era tan bonita pues estaríamos comiéndola como espinaca o más todos los animales lo comerían entonces tiene los pinchos para protegerse por ser una planta tan valiosa sí sí es verdad casi siempre las cosas son todas con un qué tienen una razón de ser y las plantas enseñan eso a mí me gusta mucho ver como de repente cierta flor tiene una forma muy determinada y tú vas a ver la semilla y la semilla también preserva la misma forma y las hojas tienen la misma forma y se van repitiendo son como patrones entonces esto mismo que hiciste tú de las espinitas significan algo y ayudan también el sistema circulatorio y un montón de cosas entonces yo desde que me vine acá como que me me metí me zambullí en este universo de las plantas y he estado tratando de aprender cada vez más y me gustaría mucho aplicarlo a casa de opio y al principio va a ser a través de los bordados o a través de las ilustraciones pero después ¿por qué no puede ser a través de la medicina y de integrar estas mismas plantas a tu a tu cuerpo y a tu entorno vender semillas todo ese tipo de cosas me apasionan mucho me encanta estoy súper emocionada con todos tus proyectos y tus creaciones y me ha encantado hablar contigo y saber un poquito más de tu historia y y lo que haces y tu arte y tu magia y muchas gracias por venir conmigo y pasar un ratito sí muchas gracias por la invitación me encanta muchas gracias pues dejaré toda tu información abajo para que la gente pueda buscarte y ver todo lo que está haciendo y seguirte para cuando vengan las pinturas y las a mí me gusta esto de la mezcla de infusión para tomarte un té así con propiedades buenas y todo sí qué bien claro pues genial pues muchas gracias y y nos vemos en la próxima ok un besito chau 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 chau